Precisamente el dirigente de Anadepo, Luis Sánchez, explicó por qué se acogen al mandato de las bases de romper el acta de compromiso firmado anoche con el gobierno. Así que hace falta, se resuelve. Mientras tanto, no tenemos ningún tipo de acuerdo limitado. Primero, la parte consultiva. No se le consultó. Segundo, porque todavía nosotros no hemos agotado el segundo y el tercer punto. Y ese es el punto a lo cual los compañeros entendemos y ahí nos vamos a iniciar.